Yeah, 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 yeah Mmm Dentro de mi cuerpo está allá No puedo soltarlo, yo quiero más Mojo el sudor y ya veo que viene Mmm Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el party, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Yeah, 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 yeah Mmm Mmm Dentro de mi cuerpo está allá No puedo soltarlo, yo quiero más Mojo el sudor y ya veo que viene Mmm Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el party, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Fuerte, que le pique, reviente, se siente Ya llegó pa' que se mueva mi gente Que te queme con el beat, sigue pam, 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 pam Fuerte, porque el ritmo se sirve caliente En la disco, en el party, quiero verte Que esto suena para ti, sigue pam, 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 pam Fuerte, duro, sobrenatural